¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sandoz, bienvenidos a un nuevo video más en el canal Sandoz, bienvenidos al capítulo número 142 Del Uki Vashi, ¿pueden hasta el momento? Así es, bueno, estamos ya arrancando lo que es la nueva etapa de la serie Porque el capítulo pasado tuvimos lo que es nada más y nada menos que La revelación de Itachi y toda su historia y demás Y cómo quedó ahí de afectado Sasuke Que decidió que ahora su próximo objetivo fue cambiarle nombre a su agrupación Que ahora se llama Taka y destruir la aldea de la hoja Me imagino porque todo lo que le hizo a su hermano Así que bueno, vamos a ver para dónde va a encargar la situación Y nos quedan este y otro capítulo más para entrar en una serie de capítulos de relleno Que originalmente estos capítulos de relleno me lo había salteado Así que no sé si en el latino saltearlo o no Ustedes me dirán en los comentarios si es que lo salteamos o no Así que no sé si hay más que decir, voy a poner play a este capítulo Sigue Naruto apoyado ahí, boludo Si quedara siquiera el más sutil rastro del aroma de sal Y no sé, el agua y la lluvia se llevó todo me parece Laburar bajo la lluvia Olvídate, la ropa esa que tienen ya debe estar hecha agua Parece que se metieron a nadar en una piscina Le queda bastante bien este pelo a Ginata El pelo largo con flequillo es uno de mis favoritos Y le queda bastante bien Hasta ahora la que mejor le va quedando a este peinado es a Kikyo Nada más y nada menos Porque a Kikyo le habían hecho encima con los ojos bastante rasgados Entonces le quedaba espectacular Si, ya lo sé No hay rastro de él Su aroma desapareció Maldición ¿En dónde estás? ¿Y cuánto dura la trama de la persecución de Sasuke, chabón? Hicimos lo que pudimos Pero llegó la hora de que volvamos a la aldea de la hoja Sasuke Bueno, estuvieron muy cerca, ¿eh? Pero bueno ¡Uh! Y ahí nos tiran el opening genial, genial Bueno, o sea, estuvieron bastante cerca No sé si esto es tomarlo como algo beneficioso o desventajoso Tipo, no, estuvimos ahí cerca y no pudimos hacer nada Somos un fracaso Eso seguramente pensará Naruto, ¿no? Es que Naruto fue el que más cerca estuvo Se lo topó de frente así ¡Pah! Obviamente era un clon de sombra Pero Naruto, en fin, ¿no? ¡Pum! Se lo cruzó ahí Por lo menos pudo verlo Unos segundos Vio al amor de su vida ahí Desvanecerse frente a su clon de sombra, ¿no? Cerquísima, cerquísima Pero bueno, por lo menos tiene noticias Y sabe en qué anda Sasuke Después de todo, ¿no? Saben que pilló contra Itachi Y que ganó Itachi acaba de morir, ¿no? Quiero cuando lleguen a la aldea de la hoja Que le den toda esta info Vamos a ver, ¿no? Y ya empieza a meter un poco de trama de Danzo Por lo menos se nombró a Danzo en el capítulo pasado No sé si ahora Danzo estará presente ahí Tipo, che Mataron a Itachi El que tenía todo lo mal que hicimos, ¿no? Y quizás metan un poco más de trama de eso No sé, no sé, no sé Sé que aparece Danzo en un momento Como un poco más de trama Pero no me acuerdo Me parece que falta, pero Muchísimos capítulos y capítulos Sagas y sagas enteras Más ahora contando que se viene la saga de relleno Que creo que son 10 capítulos, ¿no? Pero son 10 capítulos Es una... Dos semanas de relleno, Trump Así que bueno, vamos nomás La batalla de un Raikyo La batalla de un Raikyo ¿Qué será un Raikyo? ¿Qué estás haciendo? Las preparaciones ya están casi listas Cada vez que veo una luna llena Me acuerdo de aquella noche ¿La noche del Kyuubi? Recuerdos Que fuertemente trato de olvidar La noche de Itachi Finalmente puedo recordar cosas sobre Itachi Débiles recuerdos enterrados muy dentro de mi alma Ahora flotan en la superficie Eso es muy fácil, tenés que agarrar Así que corre Corre y vive con la vergüenza Y luego un día cuando ya tengas estos ojos Regresa y enfrentame Nada que no hayamos visto antes No, espera Ah, se había tirado de Itachi Oh, la vencha de Itachi Tremenda, tremenda Recuerdo haberlo visto llorar Creí haberlo soñado No me había dado cuenta Si se había quebrado en frente de Sasuke Parece que después de todo Lo que me dijiste es cierto Y los ojos de Itachi ¿Te los vas a trasplantar? No, no lo haré Lo que Itachi quería que viera Y lo que veré de hoy en adelante Será completamente diferente No se va a trasplantar los ojos No puedo hacer lo que Itachi quería que hiciera Voy a restablecer el plan Uchiha A mi manera Y va a necesitar muchas Kunoichi para eso O una sola y darle bomba Primero fue con Setsu Y ahora vienes a molestarme a mí Ya creía que estabas muerto, Toby Parece que tú serás el último en enterarte Lamento haber tenido que engañarte La persona más cercana a mí ¿Le mostré el sharingan? ¿Qué era el Mitsukage antes? ¿Cómo? No sé si le mostró toda la cara O solamente el sharingan ¿Qué giro de tramo? Nosotros los Taka Destruiremos a la hoja Es fácil hablar ¿Pero cómo? ¿Cuál es su plan? Vamos a matar a los ancianos Los otros No son de mi inconveniencia Si apuntas alto Los de abajo Los protegerán No va a ser tan fácil Como imaginas Y los cuatro Taka No tienen la fuerza Para encargarse de estas cosas Por sí solos Escucha, Kisame De verdad no deberías cometer El error de subestimarnos No hemos terminado El pequeño juego Que comenzamos el otro día Los cuatro Taka Los cuatro Taka Déjame mostrarte Basta Suigetsu Suficiente Sasuke No los has entrenado Muy bien Me ayudó Solo con su brazo Suigetsu No seas tan estúpido Este no es el momento Ni el lugar Mi objetivo es conseguir Su espada Samejada He estado viajando Con Sasuke Solo para ponerle Las manos encima Uh, claro Y la tiene ahí ¿Y ahora qué? Por mí está bien Haz lo que sientas Que debes hacer Suigetsu Pero debes saber Que no podrás ganar Contra él Aún Aún Muchas gracias Por el voto de confianza Sasuke Se nota la fe Te compartiré Un plato de sopa De tiburón Los Akatsuki Estamos cortos De persona a la hora Evitemos las discusiones Innecesarias La O ya no debería Llamarle negra A la tetera Compartimos intereses En común Así que de ahora en adelante Haca trabajar En conjunto Con los Akatsuki Uh Ah, ya lo decidiste ¿Y qué habrá Para nosotros? Una bestia Con cola ¿Una bestia Con cola? ¿Un viejo? ¿No sabes sobre ellas? Claro que sabemos Son enormes cantidades De chakra Que se manifiestan Físicamente como bestias Como el de las nueve colas Y están dentro de ¿Y eso qué significa? Son monstruos De chakra Hace mucho El primer Hokage Juntó a varios de ellos Y logró tenerlos Bajo su control Cada vez que una Gran guerra ninja Amenazaba Las usaba Para mantener El equilibrio Del poder Distribuyéndolos En otras tierras Comenzando con Las cinco Grandes naciones Como muestra De alianza Me encanta Porque el El trono El trono Es un gran título ¿No? Qué generoso De tu parte El trono Es igual al del Dios Al del Señor del juego De avatar Hay nueve bestias Con cola En este mundo Y los Akatsuki Han atrapado A seis de ellas Hasta ahora Solo faltan Tres Taka y los Akatsuki Se dividirán Intentando atrapar A los otros tres Esa es nuestra Meta inmediata Aún no tienen Al de nueve colas ¿Verdad? Taka capturará Los Akatsuki Casarán A nosotros Eso significa A Naruto Uff Claro Para que no haya Acá sentimientos Encontrados O sentimientos Personales Que impidan Que agarren La nueva cola Todo salió Perfecto Da gusto Oír eso Itachi murió Así que el engendro Se ha ido al fin Ya no tenemos Por qué respetar El pacto De no agresión A la aldea De la hoja Te esperaste Mucho tiempo Ahora podemos Proseguir De acuerdo Con el plan Valió la pena La espera Itachi le dejó Un seguro A Sasuke El amateur A su Pero lo puede Seguir usando El amasarazo Itachi creía Que nadie Sabía la verdad Sobre él Entonces ¿Por qué Iría tan lejos Con eso? Dejando de lado Sus verdaderas Intenciones Tal vez tenía Que yo reclutara Sasuke Y quería protegerse Contra una eventualidad Así Pero ¿Quién hubiera Pensado que Akatsuki Tendría que perder Tantos miembros Solo para llegar A este punto? Enfrentamos problemas En cada momento Pero cada uno Hizo una invaluable Contribución a su manera Teidara Sasori Kidan Kakosu Sin ellos No habríamos llegado Tan lejos Como hemos llegado Tremendos persesacos Y gracias a ellos Todo está funcionando De acuerdo a mi plan Y lo más importante Tomé a Sasuke Y lo puse de mi lado Y dime ¿Dónde está el amigo De Ocho Colas? No tienes idea De con quién Te estás metiendo No vamos a decir nada Están buenas Vinchas esas Blancas Nosotros En Tren Yoski Somos más fuertes Que eso Nosotros No nos traicionamos Jamás Un corazón temeroso Es más fácil De fracturar No Sasuke vestido de De Akatsuki Ya está bajo El Genjutsu de Sasuke Apenas estaba llegando A la parte divertida ¿Lo verán Alguno de la hoja Vestido así? Dame la ubicación De Ocho Colas Estoy ocupado Entrenando En un Raikyo Nube de Tormenta Ah Eso es un Raikyo Y como lo reconozco Trae consigo Muchas espadas Ocho espadas Tiene un tatuaje De acero En su hombro derecho Y cuernos de toro En su mejilla izquierda El Ocho Colas ¿Eh? El Sasuke Akatsuki Perfecto lo que faltaba Ahora con esos Malditos ojos Mejorados Va a ser todavía Más difícil Soportarlo La que menos soporto Y esa que me caía bien En japonés Y este En su nube de pedo Este yugo se pasa Bien Un Raikyo es Una nube De tormenta La dijo Y que está entrenando Ahí Tiene ocho espadas Un tatuaje En la mejilla De unos cuernos O por lo menos Eso es en delir Y va bien Segeí esta parte Parece grabado Con un dron Si fuera En En live action Mi mirada Qué lampareada ¿Este será? Ya es mediodía Oh ya sé quién es Oye viejo Me dejas Perplejo No Muy buen personaje Entrando temprano Me muero de hambre Que el ritmo me mate Algo me late Quiero un sukiyaki Aunque el estómago me mate Si Muy difícil de adaptar Decía yo Killer B Vamos Killer B Carajo Tú eres el chinchuriki Del ocho colas Soy señor ocho colas Para ti No Espera Tú dijiste Tú eres el señor ocho colas ¿Captas? Estoy aquí Para capturarte Esto es lo que debes decir A temblar Pues te vengo a capturar Gatas Soy Getsu Por la derecha Yugo Por la izquierda Karin Detrás de mí Cubre mi espalda Bien Tenemos la Aparición de Killer B Finalmente Vamos a ver Es muy difícil Adaptar Las rimas Más De un doblaje A otro ¿Recuerdas lo que nos dijeron Los Akatsuki Su Getsu? No te preocupes Siento su chakra Fuerte y claro Rayos hablando De distracciones llamativas Porque O sea En los subtítulos No rimaba nada Porque obviamente Estaban Traduciendo Lo que decían En japonés Al latino Pero acá lo tenés que Pero No me vengas a molestar No me vas a cortar Retrocede Y no metas la patota O quedarás como idiota ¿Captas? ¿Qué? En captas Sería el equivalente Al Solo retrocede Su Getsu Te estoy observando Sé que algo Estás planeando Y aunque tú me provocas Tus neuronas Son pocas Basta de tonterías Aunque el calor De pelear me suplica Saber que no puedes Vencerme el de anima Y es para bajir al vuelo Y terminarás en el suelo Es buena Es buena Si, si, si Buen trabajo Buen trabajo Tenía miedo De que es el que podría Llegar a salir de esto ¿No? Porque Como digo Es dimensiado Chabón No Lo bajó a Yugo El señor Le ponen Mi poder Va en crecida Y más en mi guarida En los chocolates Yo soy El rapero Killer Bee Hoy Sí Vamos Killer Bee ¿Qué le pasa a este tipo? Está completamente loco Pero aún así Logró vencer a Yugo Primero bloqueó Mi espada ejecutora Y luego la sostuvo Como si le perteneciera ¿Qué es este hombre? Dijeron que me mordiera la lengua Tontos La voz está Está bien también Me gusta Me gusta Me gusta el personaje De Killer Bee Siempre me Me agradó Creo que Había ahí Un montón de gente Como que no le agradaba Que le parecía muy payaso Pero la verdad que a mí Me agrada Yo me encargo de esto Y tenía ahí la frase Que decía Va a callar Una cosa así Que se desfocaba Tonto Idiota Y la decía Cada rato No sé En qué frase Reemplazará Acá La de captas Pero la otra Era más un insunto ¿Qué demonios Son todos ustedes Tontos Bola de tontos ¿Quieres cagarte de una vez? ¿Me sacas de quicio? ¿Quién son? ¿Por qué quieren atraparme? ¿Qué se traen? No estoy obligado A explicarte Que alguien me explique Por qué tenemos que pelear Con un cual que le gusta rimar Esto es una monserga Es para obtener más poder Lo más rápidamente posible Si no te gusta Puedes irte Es tu prerrogativa Y también quiero confirmar La promesa de los Akatsuki Veremos si su oferta De darnos a la bestia Con cola izquierda De todos modos Somos nosotros Los que usaremos A los Akatsuki No ellos a nosotros Así que si ustedes No olviden eso ¿A Akatsuki? Sí, por supuesto Ay, eres tan genial Sasuke Sabía que él jamás Dejaría utilizarse Como un peón Sí, mirá O Dan De acuerdo Acabemos con esto Y callémosle la boca A este rapero Pardachi Este es el plan Killer Pi Tonto Bola de tontos Significa el Bakayaro Konoyaro Ey, cambiaron de lending Bien tranqui, ¿no? Sí, 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 sí Epa, suena bien Suena bien Lástima que el copyright De estos sending Seguramente este es Sea para abrir Lo que es ¿Cómo es que se llama este? Los de relleno Bien, bien, bien Bueno, no lo vamos a andar Escuchando Para eso vayan a ver La reacción original De este episodio Cuando salió en japonés Que seguramente lo habré visto Y si no lo vi Díganmelo en los comentarios Y lo reaccionamos Creo que ya lo había escuchado No me acuerdo Directamente No me acuerdo De este ending, ¿no? Pero también está bueno Para hacer el top de endings De Naruto Y Naruto Shippuden Me falta hacer el del opening De Naruto Y de Naruto Shippuden Así que Ahí queda también, ¿eh? Tuvimos la aparición Nada más y nada menos Que este Killer B Muy, pero muy buen personaje Siempre me agradó Y La verdad que hicieron Muy buen trabajo De adaptar, ¿no? Es un trabajo De adaptación Lo que hicieron No De traducción Literal A como era En el japonés Así que me agrada Bastante Creo que El Pobla de tontos Si le queda Bastante bien Así que Muy bien Muy bien Pensé que iba a salir Mucho peor esto Pero La verdad que hicieron Muy buen trabajo Me sorprendió bastante Y además La borra esposa Que le pusieron Ahí a Killer B Le queda perfecto El diseño de personaje Y ya quiero ver La interacción De Killer B Con Naruto En su momento Que hacen ahí Un dúo dinámico Explosivo Me encanta Así que la gente Hasta que Muchísimas gracias Por ver este capítulo Hasta acá Juntos conmigo Les dejo abajo La descripción del video Lo que es El grupo de Facebook Si se quieren unir Es una granja Si quieren echar un vistazo El Instagram Si quieren tirar ahí Algunos mensajitos Al Twitch Si quieren ver Videos en vivo Nos vemos recién En el próximo capítulo Un saludo Esos familias de dolor Que hay en ti Florecerán en algo más hermoso En tus ojos Mantén el fuego y la luz Tu futuro mantendrás